Muy buenas a todos Aquí proseguimos con el Let's Play del Dark Souls Prepare to die La aventura es este pa' aquí La no-muerta elegida Y vamos a ir al mundo pintado de Ariamis Que es ese cuadro Venga bonito Se le ha tragado el cuadro ¿Cómo se sale de aquí? Ponen del jefe Ah, entonces estoy aquí atrapado Sí Bueno, si me matan voy a la hoguera última Sí Creo que si ya no me va a volver Pero hay uno que era ahí en fuente Hola, por la uvia viva Más que nada porque Para que no, para no hacer todo el camino de vuelta, ¿vale? Por la uvia viva Básicamente porque me lo han regalado Oh, mire Que simpaticos son para saludar a los nuevos, ¿no? Ahí estamos No hay que ni nada, ¿no? Claro que no No, el camino Pues ya que estamos la vivamos Que me han regalado una vivación Sí, en el camino íbamos a Arnold London Y al cuadro Hemos conseguido una humanidad Eso de que te han regalado Que te han soltado el enemigo Y este es el mundo pintado, diríamos Esto es un cuadro, tío ¿Cómo te quedas? Cuajado Ya decía yo Estaba buscando yo Gente de esta La horda Tía A ver, ya sabía yo Si la había pinchado Sí, a uno Pero el otro Sí, pero es que como se me ha quedado La animación y medio de Sí De lerdo, digo yo ¿Será muerto o no? Oh, mira Esa música Pinchando con un arco Creo que ya subiendo Ah, y ya está, ¿no? Y pinchando la cuerda Se cae Y después baja aquí ¿Qué coñazo? No, mira, se puede subir por ahí Es que había abierto un boquete Por ahí, entonces ya Hay que abrir una puerta No sé si se puede abrir, ¿vale? Bueno, y aquí Vamos si hay Más caminitos Espera Vamos a ir por aquí Y espera, ¿por otro lado? O no se abre por el otro lado Tiene que ir por ahí Por huevo Pues ya, pues ya me vale Que me diga eso Sí, sí, sí Ya seguro Es que una puerta Vale, vale Perfecto, ya está Ya puedo ir tranquilo Para otro lado Es que si me voy tranquilo Es decir, pues ya no voy a pasar Pues vaya, ya está Vale, fuerte Sigo por el camino Ya llegarás por el lado opuesto Exactamente Te recolgarás por el muro Por decirlo de alguna manera Y llegarás Esto ya Uy, chula ¿Has explotado algo? Cuando mueres Yo me voy Bueno, te voy a explotar Muerto Eso No te hace daño Pero te envenena O te intoxica No lo sé Sí, lo que sea Y te lanzan fuego Qué simpático es ello Es un bicho ahí Por arriba Spoiler Pues Ahí, ahí enfrente Ya lo he visto Mira aquí dentro Mira No Rata Rata Tía, rata Son blancas Y melena igualmente Como ya me imagino O la rata Tó, 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 tó No, que te espanio otra vez Ya, ya Por abajo No sé si hay un camino Que no hagan bits Creo que no ¿Qué dices por aquí? Por ahí, fia, creo que no sé si es un caminito Coño, no lo había visto Uy ¿Quiero cabrón para acá o algo? No lo sé Pero ya se ha quedado sin... No es un camino para eso No me mola Digo, porque es muy... Hay un objeto allí ¿Dónde? A izquierda, creo A izquierda Ahí Por ahí no hay nada Por el otro lado que te despeña Pues no te molas, ¿no? Es que me faltaba el enemigo Otra se ha caído Sí Mil Hay, hay un objeto allí Y por otro lado hay algo Por ahí No, no, por ahí Bueno, por ahí Bueno, la mato y ahora me despeño Hombre, si ha subido, puedes subir Pero sí, es mejor matarlo Aquí tengo el espacio abierto Que un mug facilito matar y sufrir daño Por otro Por ahí Por ahí lo quemado Lo quemado, esto Sí Bien Dedo reseto ¿Para qué sirve? Ah Creo que era para... Para que te invadas más y que salgan más señales Arquero se ha pesado Habrá cosas por ahí también Mira, ahí hay un... Una explota-explota Y hay uno, un tonto con espada Uy, aparece Uy, si quieren gente Trampa Nada, nada Trampa Nada, nada Aquí trampa no ¡Abelida! ¡Abelida! Por ahí no se puede, creo Muerte Sí Parece que es bueno Me apoyó otro ahí abajo Joder, con la... ¡Bue! ¡A la mesa! ¿Qué pasa con la mesa? ¡Uy! Los toque Y me alejo un poquito Vale Y una ventana Ahora aquí hay una escalera Otra escalera Y el balco ¡Uy! ¡Sure! Está escalando ¡Bue! El cuadro está facilito, ¿no? Al malito Es que como No puedo ver En los enemigos Estos tontos de la horda Que son mierda Y lo que me abunda Creo que lo más difícil Son Las cuervos Esa extraña Creo que si das Toda la vuelta Sí, sí La arpía Esta que Que no más Ni me han tocado todavía Creo que eso Era lo más difícil Me parece Pues parece que no Joder Hay muchos caminos Por todos lados Ya me estoy Elige uno Lo explora Y después Hice otro Es lo que estoy haciendo Explorando Ya Pero yo en plan Pues si te agobia O Te dices ¡Ah! ¡Qué coñazo! Lo que sí ¿Vale? ¿Eso qué es? ¿Jefe? No No creo No No debería ser No acuerdo Ahí ¿Qué? Ahí delante Hay una puerta ¿Dónde? Ah, vale ¿Atajo? Se habla con el tipo De mecanismo Sí, atajo Pues no, atajo Eso vamos a dejarlo Para después La puerta Sea blanca Porque eso es Supuestamente El camino Fijo Debería Porque para eso Te indica La niebla Esa, la bruma Sí, la niebla Yo llego muy niebla Porque como Se desaparece Estoy explorando Por aquí ¡Joder! ¡Mache de mierda, macho! O me falta un mapita Corre, rápido No, ya no ¿Qué me has dicho ¿Para dónde? Era para el dragón Me has dicho Corre Pero no me has dicho ¿Para qué dirección? Y yo cuando dice Corre Yo entiendo Huye Yo normalmente Cuando digo Corre Huye Corre Corre Para adelante Porque está el dragón ¿Y para qué sirve Corre para adelante Para el dragón? Para el dragón Sí, los objetos Pero los objetos son buenos Pues no me acuerdo Pero mejor sí Se queda ahí quieto, ¿vale? Y ya está Ahí se queda Sí Si te pone adelante Te vomita Ya está Mejor la bloquea Para siempre No, te lo cargas Pero ahora no ¿Por qué no? Bueno, ojo no puedo Yo qué sé Si me mata He pierdo muchas almas Supongo que no se Se ha matado Mata ¿Qué no dice? Digo, tiene alas Vuela Yo supongo que no Ha caído El suelo se ha partido las piernas Y de le partís las piernas Las ha muerto La cosa es que te empuje Ya está Otra menos ¿Ha caído? Sí Se ha partido las piernas ¿Qué se parten las piernas? No digo, si se cae de verdad Digo que Mira, hay un objeto Abajo Pero te tienes que Tira Después, si eso Tiene otra Señora cuervo, ¿no? Sí O sea, la poita roja Eso qué mierda es Eso es Para que te invoques La gente Pero para hacer duelos contigo Ah Tú puedes tirar Sí, por aquí Estaba bajando lo máximo Para no perder vida Sí Sí Nada Creo que te tienes que tirar por ahí Por donde ibas Porque está la escalera esa de ahí abajo A ver, no Vete Si te tiras por ahí A lo mejor Por aquí, ¿no? Coge el objeto ese A lo mejor Coge el objeto Ah Pues no Bueno Vamos a intentar otra vez Creo que no se puede coger El objeto ese Por ahí Digo Es que estaba como detrás De un murito Es que estaba como detrás de un murito A ver si voy a seguir subiendo por arriba No, pues no puedo pasar el muro Es que esta es una ventana Ahora que lo he visto Que estaba aquí Ya está Se pone ahí Detrás de... Ahí No te pega el aliento Ahí detrás de la pared Está Ahí, ahí más o menos Creo que no te pega El vómito Tú pruebas Ahí ya está Ahí te envenen La lubecita Es que no deja apenas sitio Pena tiempo Ya Puedes irte para allá Que vomite para allá Para la izquierda Ahí está Sí, sí, sí Y mientras está ahí Le pinto Dirigirle a la pota Sí Nada ¿Cómo no te peguen? Ok Estás corriendo Te pega ahí Cuando vas como a girar la mano Cuando como se gira Sí, sí, sí Te pega Es que he pensado Que iba a echar la pota en medio Sí, la cabeza es para la izquierda Va a la izquierda Si la cabeza es para la izquierda Va para el centro Si la cabeza es para la derecha Va para la derecha Vale Ven para acá Vale Me había engañado Con mi astucia Joder Seguía Para la derecha Para la izquierda Para el centro Va a tener para acá Te la echas para allá Para aquí ya no se lo has visto ¿No? Por la mitad Un poquito menos Ahora Le voy a agarrar aquí En el centro ¿No? Sí Probablemente por la mitad Está actualmente Vaya mierda Si ya he bicho ¿No? El otro es lo mismo Que el que Que otro El que te mató Al principio El fuego ¿El del fuego? Sí Puedo con él Puedo tirar una bola de fuego Si llega Sí Pero en el medio Sí, sí, sí Ya, qué le hago Uy Pues a mí que voy a tirarle más bola de fuego ¿Eh? Tienes tres Eh, eh Es decir, la gasto No Y para atrás Y a 300 Y después 200 Ahí no nos llegará ¿No? Ah, pues no Muerto Cinco mil almas Qué bien Han muerto algo Ah, vale Eso es cámara de drago Ah, el escudo de sangre Guapo Y si vas para arriba No hay camino, ¿vale? Pero sé La otra parte del cuerpo A mitad, ¿no? Sí No se mueve ni nada, ¿vale? Sí, eso sí que para Hombre, se mueve Pero Sí, para bloquear camino, ¿no? Exactamente Vale, pues ya está Le ando un escudo nuevo Por si quieres verlo Si te gusta más Que el que tiene O lo que sea Mierda Ahí, dos por abajo Otro Ahí Eh, mejor Pero peor de estabilidad Y aumenta la resistencia Que no lo ponga Veneno Y esa mierda Ah, pues Comenta todo Se aumenta malición Veneno Tóxico Y hemorragia Lo pongo Ya lo mejoraré Un poquitín Por aquí ¿Hay otro camino? No me acuerdo Creo que ya por ahí no ¿Va a ir donde has venido? Porque hay muertos Hay que ir a parte de arriba Que te dicen que no puedo coger ese objeto Entonces ya está Te puedes tirar por ahí Supongo, ¿no? Por aquí sí Pero no sé si Ha estado ahí Supongo que no Parece que no Joder, que raro No ha salido nada Por ahí creo que hay muerte A mí no 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 De abajo Hola Atrás Ahí A ver No, peligro Si Te caes No Bueno ¿Puedes seguir para abajo O seguir recto? Hombre Ahí Suena A alas Sí Pero puedes tirar Restillo Creo yo, ¿no? Rata Seguramente habrá otra Sí Sí, y un cofre Menos a la rata Ah, puerta Esta Toma Su culo rata Pegao Oh, mira Humanidad, perfecto Humanidad La ropa La ropa de los tontos Que tiran al cuchillo Cuchillero Aquí es donde me hubiera tirado Creo, ¿no? Sí Sí Vamos a ver Que hay Para arriba Ulice, hola Oye No vale Chola No, si Falta la puerta blanca Digo Ya casi No hemos quedado sin camino No me ha gustado mucho esto Porque Hay muchos lados Y no Termino de explorar bien Ya No me ha gustado mucho La zona esta Vale Eso que he matado Y esto es la zona Donde estaba antes Pero arriba Vale Me tengo que dejar caer entonces Ya Me cubro Que me ha quitado mucho Por aquí También quiero ir a lo que era Bueno Para acá está Pero más adelante Mira Ahí Ahí Oye No sé Sería Ahí Vale A ver Sí, sí, sí Por adelante Ya está Ya Algún día irá Para allá Por aquí no valía Por ahí ya está Allí O por la puerta blanca Creo yo, ¿no? ¿Y por la puerta blanca Habrá una hoguerita cerca? Puede ser Es que me interesa Porque gastar La almita Ya es Hombre También También es decir Que aquí los enemigos No son en general Ningún peligro Hombre Como tiene lo medio Pero que Y tiene Once frascos Y la mata, ¿no? No, pero puedes bajar Creo, hombre Por aquí no Por otra zona Sí, sé que se puede bajar Pero es por no Por allí Para bajar Ya, pero yo sé Por aquí Ya está El caminito Sí, lo ves Por ahí Es que como están al lado Tampoco es Es que tampoco sé cuánto Te puedes quitar por caída, ¿vale? Aquí también ya Sí, ahí ya no te matas Oh Guarra Te lo llevas Ay Ah, vale Esos chicos volados Juego te lo cago Muy rápido Me parece más fuerte Lo que son Vale De hecho aquí se farmea la gente Esos bichos ¿Y qué dan? Armas Digo para farmear Ah, vale Están escudos Tienes que Ah, ya Ahora Mierda Por la mierda de la cuesta Sí, voy a meterte Meterte por la esquinita Y darle la vuelta un poco ¿Cuántas armas? 500 No, ve Pero es que hay mucho Ya, ya, ya Es que como Le pegue una bola de fuego ahí Se lo revienta todo Tanto juntos, ¿sabes? Más que nada ahí Tendría que haberla gastado Y por eso Por el efecto Exactamente En masa Oh, se está gastando El nivel de batería Sí, sí Ahora lo pongo a cargar No son especialmente peligrosos Pues no Más menos contar un poquillo A distancia Son los espartanos Los espartanos Los espartanos han roto Ah, ya está Un poquito Ahí estamos ¿Será que va a ver Por detrás Por ahí Por ahí has venido tú Por ahí he venido yo Sí Sí, pues entonces Por aquí cerca Hay una puerta ¿Cómo coge esto? A nivel del suelo Hay unas caderitas Aquí hay Un pozo Que puede ir Aquí hay una puerta Que está en la pared O no hay puerta Que está en la pared Esa puerta Sí, esa puerta Atajo Se ha muerto alguien Coño, se ha muerto alguien Sí, sí, sí Atajo Si vas para adelante La hoguera Es lo que yo quería Y ya lo que era El atajillo guay Eso es Es que mira Es que está pidiendo a grito Que suba fuerza Sí ¿Vos de Tiri no? ¿Por qué no? ¿La arma uno? ¿Cuál es? La lanza Supongo Porque sube un poquito No creo Pero bueno Va a intentar ¿No? Sí Está por la barda Me parece No Para arriba Es que se concibe la hacha Aunque Madre mía No Un día No llega a 36 No, pero antes Puedes conseguir las dos manos Ella Está hecho para eso Para que Creo que Creía que nada En la mitad No La ha reforzado No la ha reparado Ya da igual No puede echar para atrás Va a forjar No la ha reforzado Que tiene un nombre muy mal Reparar Y es de reforzar Armas Reforzar La armadura Que ya Déjala Como está No, no Si no puedo ganar Bueno, no es que la deje Como está Sino que ya Reforzar Armas Que actualmente No puede reforzar Ninguna Que tienes Lo que está viendo Que dentro de el cave Tampoco me hacía Mucha falta Hasta más 15 ¿De qué? La alma Cuando ya Coge el asco Y coge De más 10 Más 15 Podrá comprarse a mierda O algo No digo yo No digo yo Creo que no se compra Jo Buena mierda La marca está para siempre Ahí está Está el espartano Ahí está el espartano Vamos a atacar un poco Ah, ya Uy Acuérdate Si, si No me lo han cargado todo ¿Qué están hechos para eso? Creo que es una mierda porque es de cuero Es el último ya, ¿no? No, no tenía arma, mira como tengo ya ¿Lo veis? Que se farmé ahí bastante bien Ya puedes probar todas las zonas que quieras Allá había una escalera derecha, aquí hay otra escalera Puedes probar lo que quieras Hay un pozo por algún lado que también Ya no sé ya por donde hay que ir ¡Mierda! Eso por rodear, bueno por rodear, por roda Otros son rodines ya de tu nivel, puedes decirlo de alguna manera Experimentado en batalla, 800 llaves Aquí todas las paredes se rompen Eso no, pero la mitad de las paredes se rompen Ahí fue donde has venido Vale Pues detrás me camino ¿Puedo irme camino? Vale, ¿que aquí no ha salido el reding? Estaba ahí escondido Esa puerta se rompe y la que estaba enfrente tuya Le ha roto el reding Vale No para, te haces guardar ¡Ostias! ¿Ves? Eso es lo que hacen los redines No puedes cubrirte con el escudo Tienes que Cuando estás pegándote, te tienes que ir separando Porque te hacen los cabrones esto Y por eso digo yo que los de las profundidades de las catacumbas Eran los malos Pero tienes que hacer esto Los tienes que odiar Los tres tontos ¿A quién estaba el colgado? Ahí está Pero no sé cómo se... No, entonces otro colgado ¿Se ha otro colgado o lo has tirado? Es el que yo quería Pero no sé dónde Ya lo veré Quiero aquí que lo importante es el escudo De la fan Prácticamente Es cerca Bastante más cerca De la última vez Por eso me he metido aquí ¡Chave! He sacado a dos Y uno lo has dejado bastante tocado He sacado a tres No Eso sí Menos, no menos Cura Y es que no te quitan bastante Yo que se entiendo la madre Por eso digo Cuatro 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 No lo mato con Tanto de nada ¡Uy! Está razon de lanza Ya está, ¿no? Creo que sí Es el mejor sitio Para formear alma, ¿no? Casi ¿Hay mejores sitios? El otro es por un... Truquito Ah, bueno Matando bichos, sí El otro es chico Hay otro sitio Mejor Que Te trae a todos los enemigos Detrás tuya Te baja por un precipicio Más o menos Y te pone al borde Con el escudo Chocas contra ti Los enemigos Y se matan Chocas contra ti Se caen Puedes ver el precipicio Que está detrás tuya Y se matan Mejor dicho Pero te lo fijan contigo ¿Cómo están conmatarlo? Realmente Es que no sé Es que en pasillo Es que en pasillo Es muy jodido Eh A ver No hay manera Buena en sí De matarlo Solo Intenta matarlo Vale Por la derecha Hay otro camino Por ahí En frente El camino era ese Pero que me han matado ahí Y que puede seguir Otro Pues sí Pues el camino Normal Entre comillas Y a lo mejor No se te acumula Rápido Joder Oh Que lo había matado Algún toquecillo La cosa es lo que pasa es que En camino tan estrecho Jodido Pero si ves Ir retirándote Para que pase a través de ti Lo que pasa es que En camino estrecho Bastante jodido ¿Tú qué? Ah vale Un cofre Firmancia La mierda Mara pollota Déjale fuego Pero un lancellamante Un lancellamante Vale Pero quita Vamos a ver Sefrá Elige Lo más que este sitio es Consigue una llave Y ya no vienes más Hostia ¿Sabes? Porque siempre tengo que mirar Y no veo el sitio bueno Porque siempre pasa eso Ahora Aprovecha 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 Uy Es que Puff ¿Por detrás? Bueno Si Era por detrás Pero Una llave Bien ¿Yo no tengo que entrar en plana nada? Si Pero yo tengo que llegar Creo que A la zona Donde Hay que usar La llave Ah mira Por ahí muerta Es que Por ahí Ha venido Ah mira Este es el camino al principio Entonces falta la derecha No Esto no es muy Aquí no Morí ahí Porque estaba La piedra Aquí Mierda Sí Aquí Aquí A la piedra Tiene que hacer No Es que son dos Cúrate Creo que O sea es Ay Ni Uf 35 minutitos Llevamos Es que son amigos tan impuestos a mala leche En pasillos que Joder mucho Y Lo guapo porque ahora nada más que tiene que ir recto Porque es el camino de verdad Sí Claro que ya ha descubierto el camino Uy no La masacre Ah se ha convertido el camino de verdad Ah se ha invertido el todo No Almas cada vez que mata a todos Son a 500 por bicho Sí Pero como siempre sale más o menos como 10.000 almas Por eso digo que creo que más o menos Te da 10.000 almas No es un huevo Ay mira 6.000 almas Y media Y media Y media Creo que ya está Creo que ya está Creo que ya está Creo que sí Eran 7.500 de alma Bueno Si se dan 500 porque se suma esa suma rara Porque has matado 3 bichas al principio Ah lo tonto si Pues he dicho 7.500 será aproximadamente Me voy a ir a hacer No Esto Atrás Ahí Tiene que hacer eso Que vaya Lo que pasa es que Jode un poco por el estrecho Ahí está Jode Ahí es bueno Y era ahí enfrente ¿No? Ahí Me parece No sé Ya que por matar eso ya me he liado Creo que por aquí no eres No Por aquí no eres Ah Jode Jode Creo que lo voy a cortar aquí Malitos es que estos reines Pues vale Lo dejamos aquí Y en el siguiente capítulo Deja Volvemos Cloacas Alcantarillas Sí A pozo A poza Pues espero que os haya gustado el capítulo de Dark Souls Y nos vemos en el siguiente capítulo de Paki Una muerta elegida Hasta luego Adiós